Bueno, Dolores, Analia, estamos justamente acá en Carpintería, donde se están desarrollando charlas y también controles ginecológicos para la gente acá en el departamento. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, con mucho gusto hemos venido a visitar el departamento, Positos, en esta linda zona de Carpintería. Hoy, nosotros como Observatorio de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Humano, acompañamos y articulamos todo el tiempo acciones con la Fundación del Sanatorio Argentino. Y este es el trabajo de todo un año que se viene realizando en distintos departamentos de la provincia. Hoy acá en Carpintería es el cierre de las campañas ginecológicas que organiza la Fundación del Sanatorio Argentino. Trabajamos también con charlas con modalidad preventiva. Hoy se han trabajado los temas de nutrición en general destinados a las mujeres, que somos las que nos ocupamos normalmente de la alimentación en nuestras familias. Y otra charla que es prevención de cáncer, de mama, de cuello de útero, que sabemos que tiene alta incidencia en las mujeres de la provincia. Y bueno, siempre está muy bueno llegar con información, con herramientas para que las mujeres se lleven la información, además del control ginecológico. Es importante entonces esta concientización que se hace para que tengan conocimiento, por ejemplo, de todo esto. Exactamente. Por ahí partimos del supuesto que todas las mujeres sabemos cómo cuidarnos, cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo cuidar nuestra mente. Y hay muchas mujeres que no tienen acceso a esta información o no tienen interés en informarse. Y sabemos que la información es una herramienta de fundamental importancia para la prevención de enfermedades que nos tocan el género femenino. Dolores, desde la Fundación de Sanatorio Argentino, bueno, un poco sobre qué se está realizando, qué controles se llevan a cabo acá. Exacto. Nosotros desde la Fundación, bueno, como decía en la Lía, hacemos prevención de cáncer de mama y prevención de cáncer de cuello de útero. Nos focalizamos en esas dos patologías, que bueno, que son las que más afectan a la mujer. Se les hace el examen de mama y se les hace el papá Nicolau, el cepillado andocerevical y la colposcopía. Que son los estudios para realizar estas dos prevenciones. Bien. Desde la Fundación venimos trabajando hace 20 años con este tipo de actividades. Bueno, la verdad que siempre hay muy buena convocatoria, nos acompaña a un observatorio ahora que nos ayuda con toda la logística. Bueno, le aportamos cada uno un granito de arena para sumar en la comunidad. Bien. Bueno, y están haciendo este cierre de campaña. Este sería el último justamente que se va a realizar en el año. Exacto. Esta es la última campaña que hacemos en el año. Tenemos más de 35 campañas que se han hecho este año en toda la provincia, en diferentes lugares de la provincia. Así que bueno, la verdad que es muy contento que estamos cerrando este año con Carpintería. ¿Y cuál ha sido el balance de la respuesta de la gente, de las mujeres, justamente ante estos controles? Sí, nos impresiona que día a día cada vez hay más respuesta de la gente. Al principio, los primeros años de las campañas de la Fundación hace tiempo que nos costaba era como ir y tener que ir buscando casa por casa a la gente. Y poco a poco en los años ha ido mejorando eso. O sea, que la gente ha ido concientizándose. Y nosotros lo que le decimos es que bueno, todos los años hay que esganchárselo. Entonces, si no se lo realiza con nosotros, si nosotros no estamos en este lugar el año que viene, sí acercarse al centro de salud cuando le haga falta, pero el control se tiene que hacer anual. Es una enfermedad que es silenciosa, es cáncer de coyuntura, como el cáncer de mama. Y bueno, cuando ya empieza a presentar síntomas ya está como muy avanzado. Entonces, tomada tiempo, la verdad que tiene muy buen seguimiento. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.